Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a utilizar y a crear gráficos de personas en Excel bien estos gráficos son súper dinámicos y te pueden ayudar para muchas presentaciones yo acá tengo miren tres ejemplos como lo estamos observando miren de color amarillo de color negro de color rojo bien este complemento en realidad es un complemento para que puedas crear los gráficos de personas te permite básicamente elegir dentro de un tipo que vendrían a ser los colores un tema miren un tema y diferentes formas ok las formas le tenemos por acá miren acá están estos sombrecitos estos iconos pueden ser también diferentes ok miren vamos a comenzar con esto yo voy a eliminar pero antes te recomiendo que descargues esta tablita para que lo tengas como ejemplo y puedes practicar mirando este mismo vídeo el link te lo dejo en la descripción bien voy a eliminar mis complementos miren acá los gráficos que acabo de crear y vamos a pasar a crearlo desde cero miren vamos a dirigirnos primero para utilizar el complemento que nos permita crear estos gráficos vamos a ir acá a la pestañita insertar un clic en la pestaña insertar y miren acá en el grupo de complementos que está al costado del grupo de gráficos acá tenemos gráficos de personas miren vamos a dar un clic ok vamos a dar un clic y les va a saltar esta ventanita que estamos observando miren automáticamente te lanzó un ejemplo en caso en caso de que tú no tengas este gráfico de personas puedes ir a mis complementos ok le das un clic acá y te vas a tienda miren acá donde dice tienda un clic y buscas acá en buscar pones miren acá pones gráfico escribes gráfico de a ver a ver perdón con tilde a ver gráfico de personas presionas enter miren automáticamente te va a salir primero acá lo tenemos y le das en agregar ok de esa manera tú vas a agregar este gráfico de personas en caso de que tú no lo tengas bien a este gráfico lo puedes mover miren libremente a donde quieras bien ahora sí si tú das un clic en el gráfico miren en la parte superior derecha más o menos en la parte superior derecha por acá te van a aparecer miren estas dos opciones ok miren la primera opción es para seleccionar los datos vamos a ver qué nos trae ok mire vamos a dar un clic acá seleccionar datos un clic y me pide acá miren botón verde selección selección de los datos un clic aquí bien luego de eso miren acá me dice seleccione dos columnas en la hoja de cálculo excel trabaja solamente por ahora con dos columnas mire yo acá tengo dos tablitas ok tengo dos tablitos vamos con la primera si yo selecciono la primera miren selección a la primera me va a mandar un error ok ese error quería que sepa mire cualquier celda de la segunda columna a excepción del encabezado debe contener un número lo que me está diciendo es que la primera columna que la primera columna sea texto y la segunda columna sean números ok eso es lo único que me dice o sea el primer la primera tabla se podría decir que está mal para este complemento que no va a poder trabajar trabajen de esta manera la segunda columna siempre que contenga números bien ahora sí nuevamente nuevamente miren vamos a dar acá en selección de datos un clic acá y vamos a seleccionar la segunda tablita que si está bien estructurada no seleccionamos la segunda tablita y le damos ahora sí en crear miren un clic acá crear miren y ya me aparece el gráfico bien y ya tenemos el gráfico acá si queremos cambiar el título nuevamente aquí miren en la primera opción datos datos un clic y abajo dice título miren voy a borrar ese título y lo que yo puse es perú miren perú 2021 bien ahí lo tenemos miren ahí está para que cierren miren para que cierren para que cierren esta ventanita que les aparece acá simplemente le da un clic acá en la flechita atrás un clic acá ver y miren ahí tenemos ya tenemos nuestro primer gráfico lo que vamos a hacer ahora es editar este gráfico vamos a ver qué opciones nos ofrece este complemento un clic acá y le damos ahora sí en la tuerca que dice configuración miren es súper 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 perdón súper fácil de utilizar miren en tipo nos da tres tipos puede ser color amarillo o puede ser este color miren azul con fondo blanco y rayado no como estamos observando yo voy a elegir el fondo amarillo miren el fondo amarillo me voy a tema y también puedo cambiar de color miren puedo cambiar cualquier color miren podría ser este podría ser este o no se miren pueden elegir cualquiera ok yo me quedo miren yo me quedo con la cuarta con el cuarto tema ok acá en forma en forma miren podemos cambiar los iconos puede ser esta carita no se puede ser este hombre miren acá también tenemos otro pueden ir estrellas corazones no se pueden ir computadoras reloj etcétera no eso ya depende de cada uno de ustedes miren vamos a volver atrás y fíjense que ya acabamos de crear nuestro gráfico de personas vamos a cambiar a ver vamos a cambiar la cada tema vamos a ponerle un tema rojo miren lo tenemos amarillo acá también tenemos otro en tipo podría ser este miren podría ser este a ver de este color ok miren y de esta manera nosotros jugamos con este complemento de personas no en realidad súper sencillo de utilizar solamente tiene dos opciones acá datos y la tuerca para que le cambie su apariencia no si quieres eliminar este gráfico acá miren tenemos otra opción mire acá ok acá en el signo menor se podría decir acá un clic y le damos en eliminar si en caso quieran eliminar no y le damos acá en eliminar miren y el complemento y ya se acaba de eliminar nuevamente nos vamos al gráfico de personas un clic miren lo fácil que podemos crear le damos acá una vez más seleccionar datos seleccionamos nuestros datos primera columna texto segunda columna números con configuración y podemos cambiar a cualquier tipo de configuración no y ahí lo tenemos ok ahí lo tenemos y eso prácticamente sería todo si tienes alguna sugerencia si tienes algún alguna duda comenta este vídeo para yo poder ayudarte no yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y y y y y